Florencia Brujes era una gran médica infectóloga, te agradecemos mucho, sabemos que estás siempre con muchas ocupaciones, pero bueno, el tema de lo que nos está ocurriendo por estos días, la gente se pregunta, ¿nos relajamos? ¿tenemos que relajarnos, sí o no? ¿Es tan grave como nos dicen? Contanos un poquito al día de hoy cómo es la mirada, Florencia. No, mira, relajarnos por ahora no, la verdad es que nosotros como ciudad y como país estamos bien, la verdad es que todas las medidas que se han tomado han sido acertadas, porque bueno, salvo que ahora en el último tiempo uno está viendo un aumento más de casos que tienen que ver con los casos en las zonas o los barrios carenciados de Capital Federal, en la Villa 31 y en algunos otros lugares, la verdad es que se viene manteniendo más o menos la cantidad de casos, si bien obviamente va en aumento. Ahora, Florencia, la duda es, ¿nunca va a llegar o estamos retrasando la llegada de algo que es absolutamente inevitable? Y mira, es difícil de decirlo, o sea, siempre cuando uno analiza una curva epidémica en algún momento va a haber un pico, porque va a tener que ver con el día en que hubo más cantidad de casos, o sea, que va a haber un pico. Depende, digamos, después la cantidad de casos que tenga ese pico, es decir, la altura que tenga ese pico. O sea, puede ser que nosotros nos mantengamos más o menos estables con un aumento gradual, y que en algún momento cuando la cantidad de personas que tengamos o si, digamos, ya no haya más circulación o disminuya la circulación, empiece a disminuir eso, y eso va a ser el pico. Quizás no vamos a tener un pico explosivo como ha ocurrido en otros países, pero en algún momento va a haber un pico. Lo que se trata de hacer con todas estas medidas es retrasarlo y aplanarlo lo más posible, ¿sí? En algún momento va a haber un pico, no sabemos cuándo, pero va a haber porque es el momento en donde tenemos más cantidad de casos, y después va a empezar a bajar. Florencia, a ver, algunas actividades, y sobre todo en nuestro distrito, se han ido flexibilizando también por la buena conducta y la escasa cantidad de casos positivos. ¿Esto se mantiene hoy? ¿Solo hay cuatro? ¿Hay uno que es el que sigue quedando activo? ¿Entienden que si continuamos de esta manera, podemos decir también con la policía no dejando ingresar a personas de afuera, se podrá seguir en esta línea? ¿No vamos a tener contagio comunitario? ¿Cuál es un poco la evaluación al corto plazo? Mira, la idea es lo que se está haciendo hasta ahora, decir de a poco, evaluando cada una de las actividades, tanto recreativas como laborales, y a medida que vamos viendo que la situación se mantiene en esta línea. Nosotros hace casi ya un mes del último caso, y hasta ahora todos los casos que se vienen testeando, porque se vienen testeando diariamente casos sospechosos, hasta ahora son todos negativos. Entonces, si se mantiene esta línea, la idea es de a poco ir habilitando más actividades. Obviamente que hay que seguir haciendo controles para ver las personas que ingresan de áreas con circulación comunitaria, y que en los casos que correspondan deberán hacer el aislamiento por esos 14 días, que es el periodo máximo de incubación, y obviamente que va a depender un poco de nosotros y de cómo evolucione toda la situación si vamos a tener circulación comunitaria. Nuestra idea es que no tener circulación comunitaria, porque en el momento en el que uno define que tiene circulación comunitaria es que tiene el virus circulando directamente en la comunidad y uno se lo puede contagiar sin haber estado en contacto con alguien que viajó o con algún caso confirmado. Ahora, Florencia, en esta extensión, digamos, de la cuarentena, ¿no estamos como poniendo demasiado el foco en el COVID-19 y nos estamos olvidando de otro montón de virus que andan alrededor y que, bueno, desde el lado de la salud también está restringida el tema de las atenciones? ¿La realidad es que, bueno, hoy veíamos gente que no puede atenderse con odontólogos, que tienen problemas para ir a hacer otra actividad? ¿No nos estamos arriesgando a cuidarnos demasiado del COVID-19 y estamos relegando todo lo otro que es mucho? No, por eso, a ver, la idea es no relegar el resto de las patologías, por eso es que a partir de ahora ya se habilitaron tanto los laboratorios como los consultorios y el tema del diagnóstico por imágenes. Hay algunas, digamos, intervenciones específicas o de especialidades específicas que tienen mucho más riesgo y que, digamos, y que por ahora se están manejando con protocolos que vienen ya desde la nación o desde las sociedades científicas, que obviamente la situación es distinta en Capital Federal de lo que es acá. Entonces, la idea es ir un poco evaluando cada situación y adaptándola a la epidemiología local. O sea, por nosotros no es lo mismo acá que en Ciudad de Buenos Aires, que tienen casi más de 100 casos diariamente, entonces cambia totalmente. Lo que sí es importante que la población lo entienda es que si, digamos, las guardias están abiertas, muchos de los consultorios ya están funcionando, digamos, si hay patologías en particular o alguna afección, dolor o algo y tiene dudas y si tiene además factores de riesgo debe consultar, no tiene que dejar, digamos, de consultar por el miedo al coronavirus. Bien. Florencia, la última pregunta es cortita porque la verdad que nos hemos quedado sin tiempo. ¿De qué depende la negativización del único caso que hoy sigue estando, digamos, activo de alguna manera entre estos cuatro positivos de COVID-19? ¿Por qué se demora tanto la negativización? No, y a veces pasa que hay pacientes, hay algunos estudios en la literatura, que uno los sigue testeando y sigue detectando el genoma del virus. En realidad, digamos, esto no significa que siga teniendo potencial de infectividad, es decir, que el punto hace, digamos, que pueda contagiar, sino que una vez, digamos, uno detecta en la nasofaringe el genoma del virus, que es como polvo viral, es decir, yo detecto que estuvo el virus ahí, probablemente no esté activo, pero bueno, a veces pasa que se detecta por mucho tiempo, hay algunas, en la literatura, hasta 60 días, en algunos casos. Lo más importante es que la paciente está muy bien y nosotros la vamos monitoreando. Bien. Así que por ahora la vamos a seguir controlando, aunque algunos protocolos a nivel nacional ya nos indican que no la deberíamos seguir estudiando. Así que bueno, eso lo vamos a definir a nivel infectológico con todo el equipo. Florencia, la verdad nos quedaron muchas dudas, muchas consultas, porque bueno, sos una gran infectóloga, con una trayectoria impecable que sabes mucho, pero no nos queda tiempo, así que te molestaremos en otra oportunidad para seguir, bueno, pudiendo consultarte nuestras dudas. Sí, no hay problema, cuando ustedes quieran. Muy amable, que tengas buenas jornadas y muchas gracias por estos minutos colaborados y con el canal del ECO. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Que, bueno, dudas, consultas sobre lo que tiene que ver con el COVID. Sí, o más que dudas, uno busca tener por ahí información de ciertas cuestiones, a las que, bueno, desconocen porque los términos médicos no son propios. Así que bueno, le agradecemos a la doctora Rucheser, directora médica de la clínica Chacabuco, y aparte es una de las personas que está frente a lo que es el comité de seguimiento de todo lo que es COVID-19.